Hola, hola, hola gente, acá estoy llegando al estudio del Nuevo Cine Uruguayo Canal y tengo pantalla azul, la belleza más cercana del espacio, ¿lo vieron? es un cortometraje donde muestra muy muy de cerca la luna con sus cráteres, con una imagen muy nítida tomada a través de mi cámara que tiene un zoom realmente muy bueno, muy potente y podemos ver hasta los cráteres mismos de la luna y ahí no hay ningún tipo de peligro de pixelación de que nosotros tapemos algo que no se pueda ver, como lo hacen ciertas organizaciones multinacionales y muy grandes que manejan, vamos a decir, la administración espacial que cuando uno quiere ir a ver imágenes o descubrir algo, de pronto ver algo están como pixeladas, como que no quieren que nosotros veamos algo dentro de lo que la cámara puede llegar, que es bastante, podemos ver nítidamente y sin ningún efecto ni borrón ni nada, como se ve la luna, la parte de la luna que nosotros podemos ver es interesante ver este cortometraje, este video, hay unos cuantos más, está la luna de fin de año la última luna del año 2014, después tenemos la primer luna del año 2015 bueno, hay diferentes porque a mí el espacio, todo lo que tiene que ver con la luna, con los planetas ese misterio maravilloso me encanta, siempre me gustó voy a cambiar los lentes, permiso, sacamos estos y vamos a poner estos que tengo acá que tienen muy buena onda, el símbolo también del amor y paz para las naciones y dicen que me queda bien hay uno que me dijo, quedas muy gay con esto bueno, bien, vamos arriba con todo, vamos arriba no me importa nada, a mí me gusta usarlos tengo mi personalidad, los uso y chao es la última moda con el símbolo acá vende, amor y paz para las naciones siempre llevando un mensaje para todos ¿cuál es? el amor y paz mucho amor y paz para todos tenemos que vivir en paz vivir esta vida con todo, con mucho amor y pasarla bien bueno, gente ¿para qué estoy acá? ¿saben para qué? bueno, estoy para hablar un poquito con todos ustedes pienso que más allá de ventanas de vida donde yo muestro lo que he filmado con mi cámara el ruido de la plata, el sonido del agua, las rocas de pronto, yo no sé la arena, un parque, una laguna también es bueno tener una ventana abierta para conversar un poco con todos ustedes hay gente que me conoce y hay gente que no me conoce bueno, estoy acá, hoy es un día lindo, caluroso, de este verano 2015 en verano es lo que tenemos, calor, nadie puede escapar de eso de pronto los que usan aire acondicionado, sí, acá no hay aire acondicionado acá lo que hay es un montón de ventanas y puertas abiertas una gran corriente de aire fresquito he dejado crecer los árboles a propósito, aprovechando la lluvia para precisamente permitir que haya sombra y que entre el airecito en realidad, mirando por la ventana, está bastante nublado los meteorólogos habían dado una lluvia leve, todavía no hay lluvia ventanas abiertas y el ventilador, el famoso ventilador que renueva un poco el aire gracias a las puertas abiertas y las ventanas abiertas es que el aire que se mueve no es caliente porque a veces cuando no pasa el aire cuando no hay una ventisca, una brisa dicen que el ventilador lo que hace es mover el aire caliente en este caso aquí no, aquí lo que mueve es un airecito fresquito, muy lindo, muy interesante y bueno, estamos bien, hace calor, pero estamos bien y tantas cosas tenemos por delante en este año 2015 tantas cosas tenemos mucha programación, muchas cosas para hacer y hace tiempo que quería tener una charla un poquito más directa con ustedes este es un canal que nació hace ya casi tres años en YouTube su nombre es Nuevo Cine Uruguayo porque precisamente dicen que yo soy el creador de un nuevo cine en el Uruguayo un cine más democrático, más participativo de pronto más natural este canal promueve proyectos proyectos de gente independiente de soñadoras y soñadores despiertos personas que tenemos un sueño y que lo hacemos realidad en este canal y ligado a este nuevo cine Uruguayo hay otros, para ser exactos 99 canales más este somos 100 y después hay otros canales de YouTube que se han ligado y nos apoyan que en total son 50 por un bloque y 6 por el otro o sea que en total somos 156 canales en el mundo en el universo YouTube que están ligados y pasan parte de nuestra programación de Nuevo Cine Uruguayo están pasando un 20% de programación el resto es la programación que tiene cada canal tengo algunos amigos que me han preguntado ¿cómo hacer para poder dirigir tantos canales en YouTube? bueno, a veces no es fácil a veces es difícil porque me gusta que cada canal tenga su programación propia pero es este amor que yo siento por el cine por el mundo audiovisual por la comunicación que me permite darme maña para hacer que cada canal tenga su programación propia y su estilo propio aunque algunos tal vez pecan a parecerse mucho a Nuevo Cine Uruguayo bueno, hago todo lo que puedo cuando, por ejemplo, me enfermo cuando viene la difícil cuando termino el CTI cuando estoy cuando regreso y estoy en condiciones complicadas me preocupa mucho que los canales queden sin su programación habitual queden con el mismo video de pronto 15, 20 días, un mes a veces dos a veces tres meses me preocupa porque quiero renovar todo y que la gente que ustedes puedan ver esa renovación así que pido disculpas cuando algunos canales tienen por tres o inclusive cuatro meses el mismo video la misma propuesta me gusta siempre dar cosas nuevas en Nuevo Cine Uruguayo que es el canal madre de todos porque es el que tiene mayor cantidad de visualizaciones es el que tiene mayor cantidad de producciones audiovisuales es un récord mundial lo que tenemos en Nuevo Cine Uruguayo el canal vamos a decir que es el canal de mis amores es el canal de mis amores acá no este canal no produce dinero quiero que lo sepan todos este canal no produce no monetiza en configuración de YouTube tengo lo que es monetización dice que este canal todavía no está autorizado para monetizar no sé el motivo de pronto nos faltan otras cosas pero no es algo que me preocupe tanto simplemente quiero que lo sepan el canal no recibe dinero por sus videos hay algunas producciones que tienen miles y miles de visualizaciones y otros tienen cientos y otros tienen 80 100 para que tengan alguna idea hay algunos videos que de pronto pasan todo un año con 40 visualizaciones y al año siguiente saltan pegan un gran salto y empiezan a tener 3, 4, 5, 10K pienso que todo tiene su momento como los artistas hoy nadie te ve nadie te acepta el año que viene tampoco y pasan años y de pronto es como que pasaste indiferente y un día hay alguien que dice me gusta lo que hace esta mujer lo que hace este joven este chiquirín este chiquirín este hombre y te llaman y cambia todo y empiezan a verte mucho y empieza el éxito contesto a otro amigo que tengo ¿por qué mueves tanto las manos? ¿por qué quiero? puedo hacer un programa sin mover las manos y a una amiga que me dice decir mucho el este 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 ¿por qué lo haces? siendo periodista también porque quiero porque puedo hacer una edición sin decir este todo lo que yo hago es porque quiero menos mi estado de salud cuando me suceden cosas así no es porque quiero es porque me ocurren y me superan y alguna vez he salido frente a cámaras un poco bastante trabado y con una condición física notoria y facial notoria que se veía mi desgaste y mi mal estado de salud pero estuve de pie contestando todas esas preguntas a mis amigas y amigos decirles que bueno en este año 2015 con récord absoluto de producciones audiovisuales voy a seguir haciendo cosas tengo en mente muchas guiones escritos tengo miles y miles no me va a dar la vida para hacerlos todos no todos son para este canal además pero tengo muchísimas obras escritas y tengo más de 3500 producciones audiovisuales repartidos el 80% de ellas en canales de youtube en esos 100 y pico de canales de youtube este este es el canal más grande que tiene más de 1100 producciones audiovisuales al día de hoy y esto continúa yo tenía un cálculo pensaba que para el cumpleaños el tercer cumpleaños de nuevo cine uruguayo iba a llegar con unos 1130 videos producciones audiovisuales me quedé corto ya superamos ampliamente ese número seguramente estaremos en los 1300 videos 1300 producciones audiovisuales del canal para el día del cumpleaños o me quedaré corto yo sigo creando 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 es como una fábrica como mi fábrica de amor que tengo una fábrica de amor donde se hacen productos con mucho amor para regalar en fin esto es una fábrica la fábrica del cine fabricamos productos 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 y nunca pago siempre estoy fabricando un producto que otro y dando posibilidades a muchísima gente o sea que la gente me diga si vos podés de alguna forma podés pero yo no puedo necesito esto necesito lo otro no vos podés también porque podés hablar conmigo podemos ver cómo hacemos con el tema de la cámara con el tema de la edición con el tema de los actores de los artistas las actrices y actores se puede hablar con ellos aquí está la actriz Lili que tiene proyectos de ella no son proyectos míos son proyectos de ella y yo le filmo y tenemos a Diego Bermúdez actor argentino que tiene un montón de compromisos y sin embargo es el actor elegido por ella y él le dijo que sí y también el actor y director de teatro Juan Chirif también actor de cine que le dijo que sí a Lili y estamos trabajando para un proyecto de ella comprenden un proyecto de ella que después con mucho gusto si ella lo desea lo vamos a difundir por Nuevo Cine Uruguayo o Canal o sea que no no hay no pongan impedimentos es muy natural de que la gente muchos de ustedes no digo vos o tal vez sí pero muchos ponen impedimentos no puedo porque me falta esto no tengo cámara quién me va a prestar es muy difícil pero yo no te estoy diciendo yo te presto la cámara te la llevas para tu casa no yo te estoy diciendo yo te filmo yo voy te filmo cómo no con mucho gusto y vamos a ver y vamos a ver qué hacemos con todo eso a todo tu proyecto a todo tu guión lo estudiamos también porque está nuestra reputación en medio para hacer algo que quede bien que quede aceptable pero valoramos tu idea tu capacidad y tu talento para mí es muy importante lo que vos haces no pienses que solamente vale lo que yo escribo y paso luego a una computadora no es así vale tu idea vale lo que vos haces ahora tenemos una de las nuevas actrices excelente persona una maravilla de personas como es Kimberly Curbelo que tiene grandes ideas que tiene está escribiendo un guión ya habló conmigo y yo le dije que sí vamos para adelante vamos a ver cómo lo hacemos cómo lo tratamos y hay otros actores que se están interesando o sea no te cierres no pienses que es difícil porque sí otros tienen infraestructuras como las infraestructuras tremendas que superan a muchos de ustedes y a nosotros nos dan vuelta pero con una media nos las hacen ver cuadradas porque tienen infraestructuras impresionantes y qué importa algo de eso me ha impedido a mí hacer miles de producciones audiovisuales a puro pulmón con la fuerza del corazón teniendo gente que ha creído en mí que ha creído en lo que yo escribo en la historia que ha creído no solamente en mis sueños despiertos en los sueños despiertos de ellos entonces ¿por qué no van a creer en los? hay que creerse mucho más cada día es como lo que pasó con el concurso este de Lala yo lo miré un día hace unos cuantos días atrás y por un momento se ve que no andaba muy bien dije no qué oportunidad voy a tener porque hay una realidad yo soy discapacitado soy una persona que tiene múltiples discapacidades 13 discapacidades de nacimiento de pronto ustedes no se percatan mucho hay cosas que a veces hacen que yo ando medio arreglado a veces ando medio perdido a veces me siento muy mal y tengo que recurrir sí o sí a la medicación estoy hablando con ustedes si tengo un gran sufrimiento físico y sin embargo miren estoy sonriendo estoy hablando entienden hay una fuerza de voluntad pero a lo que voy es que y eso es una realidad y el que es discapacitado o como nosotros queremos decir personas con capacidades diferentes sabe que es así a nosotros nos discriminan por nuestra condición por haber nacido así nos discriminan mucho gracias a Dios está eso de que el Estado tiene la obligación por ley de dar un 5% de 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 vamos torta laboral a personas con discapacidad y hay muchas personas que están trabajando y por hoy también la Intendencia Municipal de Montevideo lo está haciendo y otras hay algunas empresas privadas que han tomado conciencia de eso y han imitado lo que vamos a decir el sistema que utiliza el Estado y está muy bueno y es muy 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 aplausible pero en general nos discriminan por por ser personas con capacidades diferentes en mi caso me han preguntado muchas veces algún tipo de discapacidad que yo tengo y cuando lo padezco hace 20 días me lo volvieron a decir cuando yo digo tengo un síndrome cerebeloso que es una enfermedad incurable que es la que domina la motricidad le da órdenes vamos a decir la mente al cuerpo que uno no le dio al cerebro pero sin embargo el cuerpo se mueve diferente a lo que uno quiere y a veces complica la motricidad la forma de caminar y también una micro osteopatía que es una enfermedad cerebrovascular que no irriga bien la sangre al cerebro y bueno y infartitos cerebrosos que he tenido y otros y una se llama facial una no recuerdo se me borró de la mente en este momento es algo es algo facial que es algo que dice que hay bueno un problema la verdad neurológico grande en este momento cuando se te borra las cosas de la cabeza bueno en este momento se me borró de la cabeza eso pero me refiero cuando de pronto bueno tengo que decirlo es porque no puedo ocultar mi condición y decir no bárbaro bárbaro porque después es obvio me dicen porque no nos avisó inclusive para cuidarlo para que no tenga ningún tipo de problema entonces lo primero que me dicen y hasta me lo han dicho personas que están vamos a decir en un círculo de tratar de colaborar y ayudar a personas con capacidades diferentes cosa que me asombra y me dicen ah tu problema es mental claro es mental es de la cabeza es mental es algo de mental entonces no podes trabajar porque es un problema mental y yo ahí me pongo un poquito bravo y le digo no, no es así porque ya te encuadran como esta persona no puede pensar entonces no puede no puede pensar tiene un pensamiento diferente y todos tenemos un pensamiento diferente personas que no tienen discapacidad y personas con discapacidad personas con capacidades totalmente normales y personas con capacidades diferentes todos tenemos un pensamiento diferente pero te lo encuadran en tiene un problema mental y entonces te traban te ponen muros, te ponen muros reales, no, 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 y cuando yo hago todo esto, y muchas veces me he presentado en algunos concursos y no he dicho nada, y a veces he tenido que decir, porque hay gente que sabe mucho y que son muy buenas conmigo, y me dicen, Fernando, tenés que avisar, porque hoy o mañana te pasa algo y no saben cómo asistirte, o se pueden llevar una sorpresa y pueden pensar que tú no se los quisiste decir a propósito, entonces para evitar todo eso, decís, tengo este problema, pero aún así, miren lo que hago, ya está, y fue lo que hice, por ejemplo, en el concurso del ALA, aclarar, nada más, pero a pesar de eso, y a pesar de mis limitaciones, ya ven, cuento con el gran milagro de Dios, Dios me ha dado, a pesar de todo, una gran fuerza de voluntad, nace de mí, pero es alimentada por Dios, en quien creo tanto, yo creo en Dios, creo en la gran energía universal, en la gran conciencia universal, en esta gran energía y todo lo que hay en este mundo, es mi forma de pensar, ¿no? Pero estoy muy agradecido, porque con todo lo que yo tengo, a nivel cerebeloso, a nivel cerebral, a nivel metabólico, a nivel arterial, dicen que es imposible que yo haya podido, no pueden creerlo los médicos, que yo haya podido lograr, haya podido escribir más de 22.000 guiones palpables, escritos, más de, que yo haya podido hacer más de 3.500 producciones audiovisuales, que yo haya podido dirigir actores, actores profesionales, la mayoría, o, si vamos a equilibrar las cosas, de pronto ahí me estoy equivocando un poco, entonces, si es así, pido disculpas, tal vez sea 50% profesionales y 50% materno, pero he tenido grandes artistas, grandes artistas, artistas femeninas, artistas masculinos, que han estado bajo mi dirección y han creído en mí, y eso se lo agradezco a Dios porque es muy importante. Entonces lo médico dice, no puede ser, no puede ser, y que, como periodista, que haya llegado también tan lejos, que haya estado permanente en casa de gobierno, cubriendo noticias, estando en la visita del presidente norteamericano George Bush, estando en los viajes del primer mandatario de nuestro país, cubriendo, haciendo informativos, siendo cabeza de informativos, siendo locutora, haciendo conducción de programas, que esté creando, creando, permanentemente, creando, 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 y estudiando, y tratando de aprender, y de conocer, y de seguir adelante. Sé que tengo limitaciones, pero los médicos no pueden creer todo lo que he hecho. Entonces, ¿esto a qué va? No va a decir, miren todo lo que he hecho, ¡ay, qué maravilla, Fernando Moreno! No, no va a eso. Va como ejemplo, simplemente, para decirles a ustedes, los añadadores despiertos, que de pronto dicen, no, yo no voy a poder, porque utilizan otro tipo de cámaras, otras máquinas, y sí, utilizan muchas veces otras cámaras, pero si no hay plata, si no hay otra cosa más que de pronto comprar una videocámara HD, el HD nos ha salvado a todos nosotros, y ahora los nuevos programas de edición, que hasta te renderizan todo, si filmás solo en HD, te lo hacen HD full, y si querés, con un buen programa de edición, te puede llevar a 4K, la filmación, y es absolutamente algo fabuloso. Entonces, digo, no pongamos, no pongas murallas, murallas que para vos sean impenetrables. ¿Qué murallas pueden ser impenetrables? Si yo te estoy diciendo, vení y hablemos. Y me parece que, que el tema del egoísmo, tiene que, ¿entendés? Tiralo a la basura el egoísmo. No tiene que estar. Alguien quiere hacer algo, y bueno, vení a hablar. ¿Qué perdés con venir a hablar? Gastar en el bus, gastar, yo qué sé, dos, tres, cuatro litros de nafta, no vale la pena, si de pronto de ahí, puede significar, empezar a hacer algo. Yo nunca le cerré la puerta a nadie, jamás, jamás. porque soy un agradecido con Dios que nunca me cerró la puerta. Siempre estuvo de puertas abiertas para mí. Y soy como todos, un pecador, porque nos equivocamos 80 mil veces. Pero Él me ayudó siempre a que, en cada caída, que me he caído muchas veces, me he podido levantar. Y me ha enseñado que, ante una caída, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Levantarnos. Otra caída, levantarnos. Otra caída, levantarnos. Otra, levantarnos. Y así, nos caemos mil veces, volvete a levantar, porque es la única. Solamente, si nos levantamos, es que podemos seguir adelante. Yo tengo muchos sueños. Me gustaría hacer, o sea, obtener esa valoración, que yo siempre digo, que esa valoración que me dé la platita, para poder vivir de esto. Me encantaría. Yo, mientras hacía las filmaciones, de madrugada, de noche, de mañana bien temprano, todos haciendo un esfuerzo muy grande, hasta en mi día libre, el día para descansar, que ya no me daba el cuerpo, yo filmaba. Hacía una producción, otra, después me iba otra, después me iba otra, ya no podía con la vida, y seguía. ¿Por qué? Porque, en el resto de los días, yo trabajaba en dos, 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 dos empresas, y hacía, 18 horas por día, todos los días. 18 horas por día. Un trabajo, quedaba a kilómetros del otro. Y bueno, había que, meterse en máquinas, nuevas, había que estar con el HD, lo que se compraba, eran cámaras modestas, había mucho, mucho esfuerzo, pero todo eso, hay que pagarlo. Cuando uno se mete en créditos, tiene que ser responsable, hay que pagarlos. Y todavía estoy hasta acá, eh, pero la sigo luchando. No me quedo atrás. Sé que los compromisos, están por algo, y hay que cumplir con esos compromisos. Nunca hay que dejarlos de lado. Siempre hay que seguir para adelante, entonces las puertas se van abriendo, porque uno no se olvida que tiene un compromiso. Si uno tiene una deuda, hay que pagarla, no hay otra. Bueno, quería un poco charlar de todo esto. Yo soy como me ven, así, transparente, con mis, ¿verdad? Mis lentes estrafalarios, de pronto, con mis ondas, con mis modas. En realidad, no me importa lo que piense la gente, yo lo uso porque me gusta, no lo hago para desagradar a nadie. Y si alguien me pidiera ponerte, yo me dice, un sombrero rojo, vos me estás diciendo, ponete un sombrero rojo, yo me lo pongo. Mirá, acá tengo una. O si me dicen, ponete algo que quedes payaso, porque se ríe mucho mi hija, mi hijo. Yo lo hago, ¿cómo no? Dentro de los canones normales, lo hago, si le podemos sacar una sonrisa a alguien, con mucho gusto. Todo esto, miren qué lindo sombrero. Es parte de las cosas que uno poco a poco va comprando para ir teniendo más elementos, para diferentes producciones, sketch cómicos, etcétera, etcétera, etcétera. Este video puede ser largo para ustedes. Me tienen que bancar, porque si me quieren conocer más, tienen que ver este video. Y lo voy a poner como el trailer del canal Nuevo Cine Uruguayo, para que ustedes lo estén viendo y me estén conociendo un poquito más. Y quiero que sepan, y lo digo de corazón, que, y esto es verdad, como todo lo que he dicho, pero esto es la pura, pura verdad de todo. La madre de las verdades. Durante muchísimos años, y esto es verdad. Gracias.